Dime que el horario me confiará, que me quería, ya no sabía, ya no sabía Dime que el horario me confiará, que me quería, ya no sabía, ya no sabía Dime que el horario me confiará, que me quería, que me quería, destino, corazón, corazón Dime que el horario me confiará, que me quería, ya no sabía, ya no sabía Dime que el horario me confiará, que me quería, ya no sabía, ya no sabía Dime que el horario me confiará, que me quería, ya no sabía, ya no sabía Dime que el horario me confiará, que me quería, ya no sabía, ya no sabía Dime que el horario me confiará, que me quería, ya no sabía, ya no sabía Dime que el horario me confiará, que me quería, ya no sabía, ya no sabía Dime que el horario me confiará, que me quería, ya no sabía Dime que el horario me confiará, que me quería, ya no sabía ¡Suscríbete!